Bueno, vamos a cambiar de tema y es que para miles de personas la Semana Santa sin duda fue un momento de reflexión, de diversión, la pasaron en familia. Pero para las 750 mujeres que tuvieron que realizar una llamada pidiendo auxilio porque estaban en un momento de angustia, de desesperación, al 1571, sin duda alguna fue un calvario porque ellas fueron víctimas de violencia. Veamos. Tuvimos un promedio de llamadas de 99 a 150 llamadas diarias. Eso quiere decir que los números definitivamente se han elevado porque en comparación al año anterior tuvimos un promedio de 60 a 90 llamadas diarias. Si usted lo mira ahora, es más o menos el doble. ¿Esto a qué se podría atribuir, licenciada? Bueno, mire, primero al hecho de que ya existe hoy por hoy una cultura más de denuncia por parte de toda mujer que está siendo víctima de violencia en cualquiera de las manifestaciones que indica la ley. Y además de eso, evidentemente, pues las mujeres tienen necesidades, los hijos también, hay que cubrirlas y las exigencias son más. Pero aparte de eso, también incide mucho la ingesta de bebidas alcohólicas. La vida de una víctima corre riesgo, se activan varios protocolos de emergencia. Dependiendo de las necesidades de cada usuaria, nosotros la referimos a lo que nosotros llamamos la red de derivación. Llámese oficina de atención a la víctima, que es la Policía Nacional, o bien a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público si es necesario una denuncia, o al INACIF si fuera el caso en temas de agresión sexual o violencia en su manifestación física. Guatemala, Cobán, Altavera Paz, Escuinta y San Marcos concentran la mayoría de denuncias.